En esta oportunidad vamos a ver la apoyada que se viene realizando para recaudar fondos para una humilde madre de familia que perdió una pierna en un accidente automovilístico. Esto se viene realizando en la Asociación Nueva Juventud, en la autopista Arequipa-La Joya, donde hoy están realizando una actividad para la señora Juana. Vamos a ver pasajes como se viene realizando esta apoyada el día de hoy. Siempre con la verdad, amigos de Radio Yaraví. Nos hemos trasladado hasta la autopista Arequipa-La Joya, el kilómetro 8.5, donde en la Asociación Nueva Juventud se viene realizando una apoyada pro salud para recaudar fondos para la señora Juana, quien lamentablemente hace una semana, el pasado sábado, pues terminó siendo atropellada cuando ella retornaba a la vivienda de sus familiares. Ella es natural de Puno, venía de visita y terminó lamentablemente sufriendo este accidente de tránsito. Quedó grave, le destrozaron la pierna izquierda y cuando la trasladaron al Hospital Regional Honorio del Góez Pinoza en el área de emergencia, lamentablemente no pudieron atenderla rápido porque el carro que la atropelló se dio a la fuga. No había el SOAT correspondiente, no había una placa, no había quien se haga responsable y los familiares tuvieron que correr con los gastos. Recién el día lunes, miren, el sábado en la noche ocurrió el accidente, el domingo la señora tuvo que soportar allí en trauma shock con la pierna destrozada y recién el lunes le intervinieron, pero ya lamentablemente al parecer era tarde, la pierna se había gangrenado prácticamente o estaba comenzando a deteriorarse y le tuvieron que amputar arriba de su rodilla. La pierna izquierda ha perdido a la señora Juana y sus familiares, pues se han tenido que rápidamente organizar esta actividad para poder recaudar justamente los fondos para afrontar los gastos que va a generar la recuperación médica de la señora Juana, quien hasta hace unos dos días todavía permanecía incluso entubada en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional Honorio Delgado Espinosa. Su familia nos indica que ya se viene poco a poco respondiendo favorablemente, pero todavía permanece internada en el hospital. Para las personas que puedan darse una vuelta aquí en la autopista de equipa La Joya, a ver, miren, estamos ubicados en la asociación Nueva Juventud. Sí, miren, aquí tenemos al frente, pueden observar allí de verde el local social de Lomas, el asentamiento humano Lomas. Miren, pueden observar esto que ven. A ver, sí, está desenfocando la cámara. Ahí todo, todo lo que ven ahí es el local social. Al frente está este ingreso a la asociación Nueva Juventud. Para las personas que llegan por la autopista van a encontrar un letrero ahí, color negro, que se ha pintado con tiza, gran pollada pro salud. Siguiendo ese letrero puedes llegar directamente. Ingresas por ese letrero y es esta calle que te trae directo hacia la actividad que se viene realizando en el interior de esta vivienda aquí en esta asociación, en la autopista de equipa La Joya. Para las personas que estén cerca, dense una vuelta, apoyar. La colaboración es 15 soles y a cambio te llevas un plato de esta exquisita pollada que los familiares están preparando y que han tenido que madrugar desde muy temprano. En realidad, miren, aquí se viene enfriando todavía. Desde muy temprano han tenido que aquí ellos comenzar a freír las presas porque son 600 polladas, amigos de Rai Ravis, 600 polladas las que se han preparado y se esperan vender el día de hoy. Ahí vienen llegando los vecinos, familiares, amigos, para apoyar incluso afuera un campeonato de fulbito. Hoy día del padre también aprovechando que se pueda realizar esta actividad y que puedan venir a apoyar con un plato. Comprando un plato de pollada, que 15 soles es el precio para colaborar y poder recaudar fondos para justamente la recuperación de la señora Juana. Le han malogrado prácticamente a la familia el día del padre. En lugar de estar de repente ahí pensando en una celebración, una salida, en un regalo sorpresa, tienen que estar preocupados. A ver, si nos dicen por aquí si hay algún yape para poder apoyar. A ver, a ver, sí, vamos a consultar. Hay número yape donde se puede estar realizando algún tipo de aporte económico. De repente las personas que no pueden llegar hasta la zona para comprar una pollada. A ver, vamos a, en breve también, con algunos familiares. A ver, han salido, me parece, a entregar algunos pedidos grandes porque aquí la gente es bien unida. Y los minutos que hemos estado aquí, amigos de Ravio y Raví, hemos visto que han llegado personas y han comprado 15, 20 polladas. Se llevaban para, entendemos, una familia, alguna reunión que de repente van a tener. Están llegando a apoyar. Otras personas también llegan a probar en comer su exquisita pollada en el lugar. Hay un espacio, te sientas, puedes ahí hacer tu pedida en la mesa y la disfrutas ahí en el mismo lugar, ¿no? Donde se está realizando la actividad. A ver si queremos conversar con alguna de los familiares directos. Porque aquí sus sobrinas son las que se han tenido que organizar. Sobre todo aquí su familia que radica aquí en Arequipa, que es la familia que la señora Juana había venido a visitar. Ellos ahora se están organizando, juntamente con todos los vecinos, diversas asociaciones de la autopista Arequipa-La Joya, para poder llevar a cabo toda esta actividad y llegar a vender las 600 polladas. A ver, sí, vamos a estar actualizando entonces, amigos de Radio Yeraví, el número YAPE para apoyar en la descripción de este video. Sí, una vez terminada la transmisión, pueden ustedes nuevamente actualizar la página de Radio Yeraví Arequipa en el Facebook. Y allí va a aparecer un número YAPE donde pueden también las personas apoyar a esta familia que de verdad le está pasando momentos difíciles. No le está pasando en apuros. Ellos no tenían, no estaban preparados para afrontar una situación así, un accidente en realidad, ocasionado por un chofer irresponsable, que lejos de hacerse cargo, de detenerse después de atropellar a esta madre y brindarle los auxilios para que también el SOAT se active, pues decidió abandonarla y pasó a fugarse. Lamentable, en realidad, y ojalá que las autoridades puedan encontrar al responsable de este suceso. Esta es la información, amigos de Radio Yeraví. Y entonces, en breve actualizamos el número YAPE, donde también se va a poder estar colaborando con esta familia en la descripción de esta transmisión que estamos realizando a través de Radio Yeraví Arequipa. Cerramos.